Y vamos a hablar con la directora técnica del club de gimnasia Isla de Lanzarote. Ahí dio sus primeros pasos en el mundo de la gimnasia, Ray Zapata. Se llama Clara Ramos y todo comenzó en septiembre del 99, cuando un grupo de lanzaroteños en esa isla intentaron buscar una fórmula para aglutinar a niños, niñas y todos aquellos que quisieran practicar deporte. Bueno, que nos lo cuente todo ella misma, porque está ya con nosotros Clara, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú estás en la carretera de San Bartolomé, ¿no? ¿O estabas? Sí, 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 estamos allí en la carretera de Recife a San Bartolomé. ¿Y qué ha pasado? Primero cuéntanos cómo llegó Ray Zapata allí al gimnasio y cómo empezó todo. Y luego nos cuentas también cómo se fraguó este club de gimnasia Isla de Lanzarote. Bueno, pues como bien has dicho, el club está desde el año 99 y cuando ya llevábamos un par de años funcionando, pues encontramos a esta perla. Fue una generación de gimnastas increíble, no solo estaba Ray, habían muchísimos niños y niñas que tenían muchas condiciones y él estaba rodeado de gimnasia y de superilusión. Pero tanto él como una de sus compañeras, Anaís, que también llegó a estar durante dos años dentro de la selección de femenina, pues se les veía un potencial terrible y ya sabíamos que había que sacarlo y que había que buscar una salida de alto rendimiento para alguien como él. Clara, ¿y notaron desde el primer momento que esto era algo excepcional? ¿O realmente eso se fue fraguando con el tiempo? No, no. Se supo, o sea, Ray saltó al alto rendimiento porque en Lanzarote, nuestro club en aquella época, y bueno, todavía tenemos un gimnasio modesto y sabíamos que si quería ser justo además el año en el que decidimos su entrenador Francisco Rodríguez, que forma parte del club, Anaís y Ray sentados en un rincón del gimnasio, los cuatro decidimos que había que ir a por una Olimpiada y a dar un salto grande. Polines, pues sí que lo vieron claro. Sí, 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 bueno, no sé cómo explicarlo, es que era lo que él quería, era su destino y dijimos, vamos a hacer alto rendimiento, vamos a buscar la manera de que lleguen y vamos a ver si pueden llegar primero al equipo nacional y luego a lo que Dios quiera, ¿no? O el destino quiera. Pero él siempre tuvo luz propia y no sé, pero de todas maneras, él y casi todos nuestros niños tienen luz propia, tenemos mucha suerte. ¿Con qué edad llegó él a vuestro gimnasio? Pues con 11 años hacía gimnasia en una escuela de base, un par de veces en semana y entonces ya hacía festivales de gimnasia, pero no competían ni hacían gimnasia de competición, entonces bueno, ya en uno de los festivales ya vio, él vio al equipo de masculina, el entrenador que tenemos en nuestro club y nuestro entrenador lo vio a él y entonces empezaron a hablar y bueno, empezó a venir a entrenar al gimnasio y claro, se tuvo que poner al día con todos los aparatos y tuvo que trabajar muchísimo. Pero tenía muchas ganas. ¿Cómo es él? O sea, él con 11 años entra por la puerta, que era tímido, extrovertido, ¿cómo era Ray? No sé, siempre, primero es que ya le digo que es que en el gimnasio había una generación de niños y niñas súper divertidos y con un amor por este deporte increíble y muy disciplinados y que respetaban mucho a su entrenador y a todos los entrenadores que estábamos allí. Entre ellos se siguen queriendo porque entre los niños y niñas de esos equipos siguen siendo amigos, de hecho Ray tiene contacto con todos ellos y con todas ellas y fue una generación que marcó muchísimo al club y que hizo que el club creciera en muchos aspectos deportivos y de valores y para mí fue una generación muy rompedora. ¿Era muy crítico con él mismo? ¿Se exigía mucho? Sí, sí, siempre. Además, eso siempre lo hemos hablado, no dejó de entrenar nunca a Ray, nunca faltó un entrenamiento, nunca se achantó, nunca se... Cuando le dijimos, oye, mira, si empezamos con este proyecto vamos a ver con quién podemos hablar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer para que tú tengas la oportunidad de entrenar y que puedas ponerte al día y que... y a partir de ahí nunca falló un entrenamiento, jamás. Y este club nace en una nave prácticamente abandonada, ¿no? Sí, sí, bueno, es que tenemos una historia detrás muy bonita para contar. Cuéntela, cuéntela. Bueno, en el 99 decidimos fundar el primer club de gimnasia de competición en Lanzarote para gimnasia artística femenina y masculina y en principio solo estaba el equipo de femenina y había un grupo de rítmica y en la femenina ya en ese entonces yo ya trabajaba con nivel de competición y de campeonato de España, entonces ya estábamos compitiendo, pero sí que es verdad que queríamos llegar más alto. Entonces, bueno, nos fuimos a una nave abandonada con la primera generación de madres y padres y niñas que querían darlo todo y entre todos limpiamos y pusimos en marcha aquella nave y fue nuestro comienzo. Y así... Compramos material y tiramos para adelante. Y es que la verdad que tiene muchísimo mérito esto. Y se me ocurrió otra pregunta. ¿Hasta cuándo estuvo, por cierto, Ray en el gimnasio? Porque ahora se ha trasladado a Madrid, creo, ¿no? Sí, él vive en Madrid desde hace ya dos ciclos olímpicos, tres casi, porque hace diez años o así que ya está allí, pero luego estuvo un tiempo en Barcelona, pero él viene a Lanzarote y viene a su casa y viene a su club y como si hubiera venido ayer a entrenar, entra y ya entra gritando, ¡entrenador, entrenador! ¡Ya estoy aquí! Él está en su casa y nosotros lo queremos como tal a él. Y ya le digo que tenemos muchos detrás y muchas niñas que no llegan a ese nivel, pero que están ayudando a que el club esté y que la gente que sueña cuando ve a Ray o a Simone Biles pueda ser en una isla muy pequeña donde alguien me preguntó alguna vez si aquí cabía una barra de equilibrio pueda apoyar con el gimnasio olímpico. Unos cien mil habitantes tiene Lanzarote. Sí, sí. Y está claro que a mí me resulta curioso que hayan conseguido lo que han conseguido. Josebo Larrañaga se ha quedado hoy con nosotros. No sé si tiene alguna curiosidad para aclarar a Ramos. Sí, partiendo de la base que predecir el futuro es realmente complicado, ¿hasta dónde crees que puede llegar Ray en el mundo de esta disciplina deportiva? Teniendo en cuenta que él incluso ya está metiendo algunos movimientos que llevan su propio nombre. O sea, que es una persona muy innovadora dentro de esta disciplina, ¿no? Bueno, yo creo que él llegará a donde su cuerpo aguante y a donde su mente esté dispuesta. Porque eso a veces también, el alto rendimiento requiere una alta dedicación y eso también es agotador y tienes que dejar muchas etapas de la vida. Entonces él ahora está en una etapa preciosa porque tiene a su bebé, tiene a su pareja, su familia y su club y sus amigos lo apoyan. Entonces ahora tendrá que enfrentarse a una nueva etapa de vida y decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces, haga lo que haga, nos va a tener a todos a su lado. O sea, que su mejor medalla, esta es importante, pero tener toda la gente que lo quiera alrededor creo que lo va a ayudar luego a enfrentarse a cualquier otro objetivo. Qué bonita frase. Clara, hoy termino con esto. Supongo que se reunieron para verlo o fue cada uno por su lado. Sí, no, bueno, nos reunimos unos cuantos en un sitio, otros estaban en otras islas y hubo un momento que luego ya él nos hizo una videollamada a todos y nos conectamos todos con él en una videollamada, pero estábamos juntos, conectados. Estábamos separados pero conectados. ¿Cómo se vive ahora? ¿Conectados? Exacto, exacto, justo. Bueno, Clara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Directora técnica del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote, donde dio sus primeros pasos la plata olímpica Raíz Zapata.